Esta PNL viene a pedir que se les tenga en cuenta en el plan de ayudas, que se les tenga un plan de ayudas propio o que se les incluya en el plan de hecho que el señor Lambán está anunciado, que dice que están preparando desde las distintas consejerías, con las organizaciones empresariales. Lo cierto es que aún no habían hablado con la Federación de Centros de Gimnasios y de Centros Deportivos que engloba a la mayoría de este tipo de instalaciones, para ver si iba a haber este plan de ayudas. Ya se presentó algo parecido en comisión y fue votado en contra y lo he traído al pleno, al albur, y lo hemos activado al albur de las reflexiones que hacía el señor Lambán en el último pleno con el plan de choque, porque no había mencionado para nada este tipo de centros deportivos, los gimnasios y demás. Y creemos que son perjudicados por las decisiones de cierre, igual que la hostelería o igual que el turismo, etcétera, y que debería contemplarse la posibilidad de que se les indemnicen los perjuicios. Gracias. Gracias.